Entonces, quien defiende sus propios privilegios ha presentado amparos, pero resulta que el amparo no es para un asunto constitucional, es o para leyes secundarias o para un acto que comete una autoridad. Entonces, ¿dónde está la crisis constitucional? En ningún lado. ¿Quién decidió? Con base en la Constitución, con base en las reglas que se aplicaron en el 2012, con las mismas reglas que se aplicaron en el 2018, con las mismas leyes, ¿quién decidió que avanzara el llamado Plan C? El pueblo. Por eso, ocho ministros de la Suprema Corte no pueden detener este cambio constitucional, que ha seguido paso por paso todas las reglas establecidas en nuestras leyes y en nuestra Constitución. ¿Va a ser benéfico para México esto? Sí, porque tenemos un poder judicial con mucha corrupción. La propia presidenta de la Suprema Corte de Justicia aceptó que hay 46 por ciento de nepotismo en el informe que presentó. ¿Cómo? Imagínense, quiere decir que la manera en que se distribuyen los puestos en el Poder Judicial es por el hermano, por el primo, por el hijo, por el nieto. ¿Cómo podemos romper ese esquema? Pues que venga de abajo. ¿Serán buenos los jueces? Claro que sí, porque hay un mecanismo que permite que se abra una convocatoria abierta. ¿Qué tienen que cumplir esos jueces? Pues que hayan sacado ocho de promedio en su licenciatura, nueve de promedio en la materia que va a ser su ámbito en el que quieren ser electos. ¿Qué más? Que hagan un ensayo, que diga ¿por qué quiero ser juez? ¿Qué más? Cartas de recomendación. Se burlaban porque decían ¿por qué un vecino puede tener... El que más se entera si es corrupto, el de al lado, es el vecino, porque empieza a crecer su casa, porque tiene siete coches, porque... La probidad tiene que ver también con un juez, con un magistrado, con un ministro y otras cartas de recomendación. Ya que viene eso, entonces se abre una convocatoria. Se inscriben tres mil, supongamos. De esos tres mil que se inscriben, pues entonces hay un comité en el Ejecutivo. Un comité en el Legislativo y un comité en el Judicial. ¿Quién nombre ese comité? Nos va a tocar en el Ejecutivo nombrarlo a nosotros. ¿A quién vamos a poner en ese comité? Pues abogados de buen prestigio. Que tengan reconocimiento también por su probidad y también que representen los intereses del pueblo y de la nación. Ellos... Permíteme que termine porque es importante que se... Entonces, primero se va a revisar, ¿cumple o no cumple? Ah, que presentó su título y su título de maestría. Pues primero hay que revisar si sí son válidos esos títulos, que si sacaron las calificaciones, pues hay que revisarlo. Se revisan las cartas. A partir de ahí se hace una primera selección. Después de esa selección, este comité puede entrevistarlos. A ver, te voy a entrevistar. ¿Por qué quieres ser juez? ¿Qué sabes de la materia penal? Y de ahí, pues, se selecciona otro grupo. Supónganse que de un magistrado, de un ministro, salen seis finalistas. De esos seis finalistas se hace una tómbola para que sean tres los que se vayan a la elección. ¿De dónde dicen que Morena va a poner a sus jueces? No, lo que pasa ahora es que es una corruptela tremenda. Entonces, al venir de abajo de un proceso distinto, pues obviamente vamos a tener un mejor poder judicial. Ahora, llevan casi tres meses en paro, cobrando. ¿De dónde está el acceso a la justicia que tanto defiende? Entonces, por eso digo, no hay crisis constitucional. Y los ocho ministros que están en contra, ministras, no tienen atribuciones para una reforma constitucional. Ya lo dijo el propio Diego Valadez, que no es precisamente una persona que haya hablado a favor de esta reforma o que digan que es del movimiento del que provenimos nosotros.